Buenas tardes amigos, hoy es miércoles y es miércoles de Boletín Migratorio. Estamos en quebuenarradio.tv desde Toronto, para cualquier lugar del mundo donde se hable español. Hoy vamos a hablar de un tema porque ustedes lo pidieron en nuestras redes sociales y vamos a hablar sobre el refugio. ¿Qué es el refugio? ¿Quiénes aplican? ¿Cuál es la diferencia entre criminalidad y refugio? ¿Qué es lo que yo debo probar? Vamos a tratar de hacerlo desde la forma más rápida y concisa, con los puntos precisos, para determinar exactamente qué es lo que podría aplicar de todas las preguntas que ustedes nos hacen a través de las redes sociales. No solamente de Angélica González Blanco, sino también de quebuenarradio.tv. Estamos hoy aquí en Que Buenas Radio desde Toronto, para cualquier lugar del mundo que se hable español. El tema de hoy, refugios. Sus preguntas van a ser supremamente apreciadas el día de hoy. Les recuerdo que nuestro teléfono en cabina es el 416-630-4008. 416-630-4008. Después de esta corta pausa, volveremos en unos instantes. Hola amigos, estamos desde Que Buenas Radio.tv hoy, desde nuestro programa Boletín Migratorio. Vamos a hablar del tema del refugio, no porque quisimos, sino porque, perdón, ustedes lo pidieron. Ustedes nos preguntan y nos hacen miles de preguntas. De todos modos, recibimos muchísimas preguntas desde Estados Unidos con respecto a este tema. Y tiene que ser exactamente entendido de una u otra forma, con el fin de que ustedes puedan tomar una decisión adecuada, si así lo es. Mi papel aquí es explicar lo que la ley dice, no otra cosa. Hola, Edwin Enríquez. Estaremos el 6 de marzo en México, en el DF. Para mayor información, info arroba angelicaonsallablanco.com. Ahí vas a tener las informaciones. Así que nos vamos a ver prontamente en México. La idea es que nuestro equipo de producción, hay que darle las gracias a Liliana, que haya escogido el tema del refugio, es porque el volumen de preguntas, después de que terminamos con el especial del patrocinio familiar de los padres, ustedes llegaron al punto en donde hacían este tipo de preguntas el volumen más grande. Así que para el próximo programa los invito a que ustedes que nos están viendo en vivo, y ahorita invitamos a nuestra audiencia radial, que nos diga cuál es el tema que queremos tratar. Les recuerdo que a partir de la nueva programación de mi escritorio, vamos a empezar el especial sobre el Express Entry. Va a ser mi tema favorito porque las cosas cambiaron, así que vamos a tener muchísimas cosas. Así que si usted conoce a una persona que tiene una duda sobre qué es el refugio, de dónde viene, qué tiene, qué es, hoy es el programa Hecho para Ustedes. Yo soy Angélica González Blanco, estamos en QueBuenaRadio.tv desde Toronto para cualquier lugar del mundo donde se hable español. Nuestro equipo aquí dice que es una emisora virtual con talentos reales. Así que me uno al emblema y estaremos de vuelta al aire en aproximadamente dos minutos. Así que los que estén en audiencia ahorita y tienen alguna pregunta, es el momento para hacerla porque después que estemos al aire vamos a tratar solamente ese tema. No tengo la fecha, pero creo que es, no este jueves, sino el próximo jueves arrancaremos con el especial de mi escritorio, todo sobre el Express Entry. Si alguno tiene alguna pregunta sobre el asilo político o lo que conocen comúnmente como el refugio, les invito a que nos consulten a través de este medio o también nos pueden llamar al 416-630-4008 que es nuestro teléfono en Cádiz. Adolfo Pérez Londoño dice, ¿Cuáles son los tiempos de una humanidad y compasión? Adolfo, el estándar es entre 24 y 36 meses, pero cada casa migratoria es un caso único y como es único depende de qué cosas, que tenga tu caso y podría tomar más tiempo, pueden tomar hasta 52 meses. Harold Alexandre Parra dice, ¿En Colombia está desatando una ola de asesinatos contra líderes sociales? ¿Cuándo vienes a Colombia? Harold, usualmente estamos de gira en Colombia, Colombia y Panamá en mayo, así que no tenemos la fecha, pero es algo alrededor del principio del mes de mayo, finales de abril, vamos a estar en tu país. Les contaba que las razones humanitarias y de compasión son casos únicos que se dan por excepciones, el estándar está entre 24 y 36 meses, pero puede durar dependiendo de lo que se amerite en el caso. Les recuerdo que estamos en www.quebuenaradio.tv, sintonicen, tenemos un chat ahí y nos va a hacer las preguntas, así que, o hacernos las preguntas por acá. En unos 20 segundos estaremos al aire, así que me encantaría que ustedes pudieran hacer sus preguntas en vivo, si quieren al 416-630-4008, 7 segundos. Buenas tardes amigos, estamos de vuelta aquí en su programa Boletín Migratorio con Angélica González Blanco, desde Toronto, Canadá, para cualquier lugar del mundo donde se hable español. Por aquí estoy viendo a alguien que está por allá en Riohacha, Guajira, Colombia. Hey, hey, ¿cómo estás? Me encanta que nos estén acompañando el día de hoy y la idea es que podamos simultáneamente cumplir con las expectativas que ustedes mismos formulan a este su programa. La idea es que hoy salgamos informados responsablemente. La idea es que vamos a hablar qué es el refugio. ¿Por qué decidimos que era el refugio? Pero decidimos que era el tema de hoy, o lo decidió mi equipo de producción, porque ustedes preguntan sobre el tema. La primera pregunta es qué es el refugio y si el refugio es lo mismo que el asilo político. Entonces, me toca ir un poquito a la parte de la historia y contarles que el asilo político o el refugio es exactamente lo mismo. La diferencia es que el asilo político es aquella manifestación de un tercer gobierno que permite darle protección a aquella persona que sufra persecución, escúchese bien, persecución por razones de nacionalidad, raza, por pertenecer a un grupo social determinado, por sus ideas políticas o por su religión. Son esas cinco causales y no existe ninguna otra. Así que no vayamos a otra parte. El asunto es que dentro de la jurisdicción doméstica canadiense hay una distinción entre asilo político o asylum class, como se diría en inglés, y refugio. El asylum class es básicamente las personas que están cobijadas para lo que determina la Convención de Ginebra de 1951, que es lo que les acabo de definir, que es toda aquella persona que esté en necesidad de protección porque ha sufrido una persecución por los cinco elementos que les comenté anteriormente. Dentro de nuestra legislación doméstica, y cuando hablo de la legislación doméstica me refiero a Canadá, le decimos a aquella persona que solicita esta protección en tierra, en suelo canadiense, refugio político. Ok, cuando hablamos de asylum class o de asilados políticos son aquellos que lo piden y están por fuera de la tierra canadiense. Pero al final del día, es.